al canal especializado en videovigilancia en seguridad electrónica mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado alarmas de entrada instalación y configuración de un botón de emergencia en un grabador de marca DAWA nosotros normalmente cuando tenemos es un grabador pensamos que solamente puede realizar grabaciones de audio y vídeo y existen diferentes precios no verdad pero no lo sabemos aprovechar al 100% la capacidad de grabador una de las virtudes es integrar alarmas como son botones de pánico sirena estrobo contactos magnéticos etcétera en esta oportunidad vamos a analizar y ver físicamente cómo es la instalación y la configuración de un botón de pánico cuando exista en este caso yo estoy implementando en mi casa entonces en mi casa tengo dos sirenas entonces presiona el botón y me suena las dos las dos sirenas y me envía un mensaje a mi correo electrónico toda la configuración la voy a hacer en el firmware del grabador y también lo puedo hacer en la apps eso también vamos a analizarlo entonces el objetivo general diseñar y ejecutar un diagrama electrónico con un botón de emergencia que funcione en un grabador de marca dawa objetivo específico en el botón de emergencia vamos a hacer la instalación física del cableado normalmente cerrado normalmente abierto y común donde colocó cada uno de los cables hitos esto fue esto con están investigando me llamó la atención lo que es el voltaje en cada uno de esos contactos en dentro del grabador de agua instalación física de la bornera de la entrada de alarma configuración del firmware en el grabador y configuración de la apps gdms plus primero gracias a los suscriptores ya somos un poco más de 18 mil suscriptos en el canal gracias john matt william julio muchos de ellos ya me inscrito y he estado en contacto con ellos y estaba en contacto con ellos bien nosotros estamos en guayaquil ecuador nos instalé nos dedicamos a la instalación venta de todo lo que es circuito cerrado si necesitas alguna consulta o visita técnica lo podemos realizar para tener una cotización regresando al tema nosotros vamos a colocar este clásico botón de emergencia lo podemos poner en una pared cuando haya la necesidad lo presionados y nuestro suena las dos sirenas pasando por el grabador está bien hacer la parte interior que tenemos normalmente abierto cerrado en ese enorme está abierto y tenemos común ya vamos a ver cómo le ponemos el cable se me ocurrió abrirlo no verdad yo soy un poco curioso y habría ver qué hay adentro no verdad entonces adentro solamente hay un conjuntos de placas metálicas un conjunto de placas metálicas nada más que lo que hacen es switchar entonces tengo la placa mecánica cuando tú lo presionas pasa de aquí a acá este es el que va a llegar al grabador va a presionarlo y pasa llamemos la corriente llamémoslo así al normalmente abierto aquí tengo el común tengo normalmente abierto y tengo normalmente cerrado normalmente cerrado abierto entonces para adelantarme del normalmente abierto lo voy a ir a colocar lo voy a ir a colocarlo en el grabador en normalmente en la alarma número uno aquí tengo otra vez las imágenes quiere decir que por aquí va a entrar la corriente por aquí va a salir o ya vamos a ver qué es lo que va a suceder y tengo normalmente común normalmente común como yo voy a afectar solamente a un hilo tengo que continuar con la corriente bien en la parte externa del grabador en los de la marca de agua depende del diseño en la parte superior me está diciéndome lo que viene a ser las partes de entrada la parte de arriba viene ser la parte de salida salida aquí yo voy a colocar entonces la parte superior en la primera fila yo voy a colocar lo que es una sirena un estrobo eso es lo que tengo yo en la vida real en la parte inferior viene a ser las entradas estamos viendo en lo que es un botón puedo tener un contacto magnético aquí es salida entrada y nos vamos a trabajar con el segundo segunda fila en la serie aquí tenemos la entrada y la salida aquí me dice que tengo que colocar en tierra tengo dos de tierra y tengo cuatro alarmas de entrada puedo poner cuatro diferentes dispositivos de entrada qué es lo que sucede los electrones negativos ojo recordemos que el paso de corriente de los electrones es del pase positivo hacia la punta negativa y tienes que cerrar el circuito entonces paso los electrones negativos llegan al normalmente cerrado no verdad como ya vimos es simplemente es un contacto como un interruptor que es un interruptor y de aquí va a estar constantemente ya vamos a ver en la parte del medir el voltaje que eso me llamó la atención cuando ya está activo los tres puntos van a estar es enviando circulando corriente y este punto normalmente abierto le va a colocar en la alarma 1 al punto 1 significa que el botón va a estar en la bornera en el puerto número 1 en el puerto número 1 y lo saco de este es el normalmente abierto normalmente abierto de verdad y común como habíamos dicho común en común es el que me va a ir va a salir y se me va a ir a tierra entonces en el puerto de salida en el por siempre vamos a tener cuando son alarmas de entrada en este caso como el botón vamos a utilizar una alarma y uno tierra el común va a ir a tierra aquí tengo normalmente abierto que es lo que está indicando me el botón de emergencia y tengo normal el común como viene a ser no verdad también estaba estoy un poco curioso que estaba viendo cómo funcionaba yo tengo una fuente normal de 12 voltios en este caso le puse de 1.5 amperios el blanco con negro medifica que es fase o positivo van los electrones positivos en el negativo me va el neutro no verdad y aquí solamente sale un hilo el otro hilo y se terminará aquí porque porque es como un interruptor yo midiendo el voltaje aquí yo determiné que tenía prácticamente los mismos 12 voltios entonces se me llamó la intenta se me ocurrió medir cada uno de estos puntos cada uno de los puntos entonces yo veo que normalmente cerrado que le mando el cable citó me debe de marcar igual 12 voltios 12 voltios aquí y 12 voltios acá no verdad pero estando ya en funcionamiento porque cuando estaba no conectado al grabador me daba otros valores yo me percaté yo me percaté que está circulando los electrones circulando los electrones siempre en las tres puntas tanto en normalmente cerrado normalmente abierto y en común y el común recordemos que lo íbamos a colocar en tierra y el normalmente abierto lo íbamos a colocar en la alarma número uno pero se me ocurrió presionar el botón estando en caliente que se le llama y me percaté que el voltaje cayó a cero casi cero entonces entonces significa que está corriendo la energía los electrones están corriendo y el grabador en qué momento se entera que tiene que activar la sirena cuando hay ausencia de electrones cuando tú presionas no le pasa electrones y él dice está presionando el botón yo originalmente pensé al revés pero ya haciendo esta prueba es así entonces está circulando la energía presiona el botón hay ausencia hay ausencia y se me activa la alarma bien entonces con respecto al firmware donde yo encuentro me voy eventos y fíjense en aquí estoy en alarma en alarma en alarma no estoy en detectar porque no estoy en cámara estoy haciendo alarma una entrada les comenté que estaba en la entrada número uno tengo que poner activado aquí yo le cambié le puse botón en oficina porque como yo les comenté mi objetivo es que se me activen las dos sirenas entonces en la vida real tengo la salida es el puerto número 2 en el primer puerto recordemos que la salida es aquel que yo voy a tener aquí aquí yo tengo en el puerto número 1 tengo una sirena en el 2 tengo un stroke box y en el tercero tengo otra sirena entonces yo le estoy indicando para que no me haga bulla le estoy diciendo que sólo se me activa el stroke box pero en la vida real yo lo tengo activado los tres yo tengo activado 3 le digo suena me en salida porque está en la bornera de salida en el puerto de salida del grabador activan las dos sirenas y también ejecutan el el stroke box y tipo normalmente abierto porque porque tuviste que en él en la en la en el dispositivo en el botón de alarma ahí te estábamos conectándolo a abierto a abierto y aquí yo le estoy diciendo que me mande un mail me mande un mail este es el tiempo el tiempo que va a estar sonando la alarma el de 40 segundos porque supone que están robando están haciendo algo todo puedo presionar para que me dure más tiempo por default va a 10 grabar la ptc puedo mandar una foto estoy mandando el mail con una foto este es el mail que te va a llegar pero ojo foto de que por eso no lo tengo activado foto porque no te va a mandar foto del ruido bien aquí tienes me dice que es la alarma local la entrada número 1 ya sabes que conectamos en la número 1 y te dice la ip si estás en el filtro perdón si estás en la aplicación gdms plus tú también puedes administrar esa es la diferencia entre la plus y la light que la plus es más administrable tú puedes hacer la configuración que hicimos nosotros en este caso yo me voy a dispositivos en dispositivos yo selecciono en este caso estoy poniendo práctica me sale práctica que es el nombre de que la asigné en la pps de grabasor tengo algunas opciones algunas opciones y me voy donde dice configuración remota en configuración remota tengo ajustes de alarma quiere decir que yo lo mismo que hago en el firmware lo puedo hacer acá y tengo en esto porque tengo algunos tipos de alarma pero estoy poniendo alarma local espero hacer poco a poco estas otras y me dice que puedo tener varios cual quiero llamemos editar actualizar algún parámetro alguna cosa el tiempo los horarios por ejemplo yo aquí bueno no no les he puesto pero puedes decirle de qué hora a qué hora yo tengo aquí es esa que esa cámara perdón esa sirena está activado cual todas las 24 horas pero le pudiste haber dado una franja horaria le presionas el botón está activo si le vas avanzado y tienes todas las mismas opciones después que modifiques en este caso tienes el periodo tienes tipo de sensor registro elegir canal puedes cambiar de canal etcétera le presionas grabar bien entonces de ahí ya te funciona espero que te haya gustado he visto otros vídeos tutoriales pero ahora ya me confundo a mí me gusta ir es poco a poco poco a poco y desmenuzando pero aprendiendo razonando te comparto mi sitio web espero que me visites me ayudes subiendo en seo tengo la parte de descargas que hay algunos firmware herramientas ms utilidades que te pueden servir gracias si es tu primera vez suscríbete a nuestro canal que hacemos el esfuerzo de intentar todas las semanas compartir cosas nuevas el siguiente vídeo espero hacerlo con un contacto magnético hoy que es sábado que tengo un poco más de tiempo saludos